Música Seren tu mina, se prenda, coana y pa' y ve Sin de ningun otro itere, ay, com'a se ve Ata mantengo ese pino, hey, ja, ve La vea veima co'ave, ay, coce año, mire Ani, keke, naere, se posue, jane, ni ve Si ope y sante la cate, ay, cojara, sufrí Eren lleno al saño mire, ay, coca, ta' pa' de ser Ay, ca' duegan a perder, se les sale y deje Música 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 Música